Las empresas internacionales convertirán al Ecuador a finales de este año en un país exportador de productos mineros a gran escala. Los proyectos Fruta del Norte y Mirador, ubicados en la provincia de Zamora, Chinchipe, producirán oro, plata y cobre. Dos empresas internacionales llegaron hace pocos años al país con el objetivo de extraer minerales de la provincia de Zamora, Chinchipe. La una es la empresa china Ecuacorriente que llegó en el 2012 para construir una monumental planta en el cantón El Pangui. Esa construcción denominada El Mirador está a punto de finalizar. Tiene un avance del 75% de la obra y para julio se tiene previsto que empiece la fase de prueba para la extracción de cobre. El futuro de la economía ecuatoriana depende de lo que nosotros logremos atraer grandes inversionistas como este y que tengan las mejores prácticas y que manejen un concepto de responsabilidad social, ambiental, laboral. El proyecto mirador que hasta ahora es el más grande que se desarrolla en el país a cielo abierto, es decir, que se extraerá el mineral desde este lugar. Ha invertido hasta el momento dos mil quince millones de dólares y espera desembolsar otros cuatrocientos catorce millones hasta el dos mil veintidós. Vengan al país, inviertan en proyectos a gran escala. La empresa china EXA entregó esta semana quince millones de dólares al Estado ecuatoriano por regalías mineras anticipadas a las arcas fiscales para poder extraer el cobre de este lugar. Estamos en la otra mina denominada Fruta del Norte. Aquí la empresa canadiense Loring Gold ha invertido cerca de cuatrocientos ochenta millones de dólares para su construcción. De aquí a finales de año se extraerá oro. La minera canadiense tiene previsto extraer tres mil quinientas toneladas de mineral por día. La empresa invertirá un total de mil millones de dólares en el país. Este proyecto tiene cinco millones de onzas de oro y seis coma cinco millones de onzas de plata. Estas dos empresas han contribuido con fuentes de empleo para los lugareños y el dinero que entregaron al gobierno por las regalías es utilizado para las mejoras de la provincia. Pero al parecer esa ayuda ha sido mínima. Tenemos múltiples necesidades en nuestras parroquias. Necesitamos mejorar la vialidad de nuestras parroquias. Hace falta las calles asfaltadas. Hace falta un centro de salud tipo B. Es el momento de acordarnos de esta tierra. Ambos proyectos tienen una vida útil de 15 a 25 años respectivamente. Con esto, Ecuador se convertirá a finales de este año en un país de exportación minera a gran escala en la provincia de Zamora, Chinchipe, con cámaras de Carlos Coyahuaso. Paul Coelho, 24 horas.